10 cosas que quizás deberías conocer sobre nuestro querido y conocido Teframuros. Spider-Man apareció por primera vez en el cómic Amazing Fantasy número 15 de la mano de Stan Lee en 1962, donde pudimos conocer su historia. 60 años después de ese lanzamiento, Peter Parker sigue siendo una figura icónica de la cultura de los superhéroes, de la cual aún se continúan ofreciendo taquilleras películas de dicho personaje. Stan Lee se inspiró en una mosca, y es que Stan Lee obtuvo la idea para el superhéroe inspirándose en una mosca, y es que, de hecho, la idea le vino a Stan Lee viendo volar una mosca. El guionista pensó que un superhéroe basado en un insecto y que sobre todo fuera un acróbata sería algo espectacular. Algunos de los nombres de los cuales Stan Lee pensó para el personaje fueron La mosca, Hombre volador e incluso Hombre insecto. Hasta que finalmente se le ocurrió el nombre de Spider-Man, la idea de Stan Lee fue rechazada, y es que el éxito y la aceptación no fueron inmediatos, ya que en un primer momento la idea de Stan Lee fue rechazada por el editor Martin Gottman, quien consideraba que todo el mundo odiaba a las arañas, y esto podía generar que el personaje no obtuviese un gran éxito, o popularidad, pero por dicha, Stan Lee se las arregló para incluirlo en el cómic Amazing Fantasy número 15, y es así como pudimos disfrutar de un gran personaje como lo es Spider-Man. William Dafoe no iba a estar en Spider-Man 2, y es que, como todos sabemos, William Dafoe también fue parte de la primera entrega de Spider-Man 2002. Él interpretaba al villano más icónico de Spider-Man, el cual es el Duende Verde, y si bien tuvo un fuerte impacto en la primera película, el director Sam Raimi no planeaba incluirlo en la secuela, hasta que un día, por cuestiones del destino, Dafoe pasó por el set de filmación de la película, y al final terminó teniendo un pequeño cameo en Spider-Man 2. Es el héroe de Marvel con más películas, y es que, si contamos las tres películas de los años 70, las cuales son Spider-Man en acción, Spider-Man contra ataca, y Spider-Man la venganza del dragón, más la triología de Sam Raimi, las dos películas de Amazing Spider-Man, y las tres películas de Spider-Man del UCM, estamos ante el héroe con más películas protagonizadas, de toda la historia de superhéroes. Además de ser el personaje con más películas, también es el personaje con más series de animación, en total cuenta con nueve series animadas, desde la primera, la cual fue emitida en el año de 1964, hasta su última, que se emitió en el año 2017, bajo el título de Marvel Spider-Man. Leonardo DiCaprio pudo ser Peter Parker, y es que cuando el proyecto de Cameron quedó cancelado, Sony trató de producir una nueva versión, con el actor de Titanic como protagonista, pero el actor no se sintió listo, para protagonizar a nuestro querido Trepamuro, y finalmente su amigo Tobey Maguire, fue quien se convertiría en el primer Spider-Man cinematográfico. Ha tenido crossovers con algunos personajes de DC, y es que, el primer crossover fue en los años 70, junto al Hombre de Acero, esto fue una historia en conjunto a un guión, que DC y Marvel elaboraron, para así poder juntar a ambos superhéroes. Posteriormente, tendría al menos dos más con Batman, pero quizás el más sonado fue en el número especial de Spider-Man, el cual conmemoró la toma de posesión de Barack Obama, como el primer presidente negro de Estados Unidos. Sus telarañas solo duran ahora, y es que la fórmula del pegamento, que utiliza Peter Parker como tela de araña, tiene una dureza, elasticidad y una gran cuaducidad, ya que a la hora se disuelve, pero esto es algo bastante bueno si lo pensamos bien, ya que si no la ciudad estaría cubierta de telarañas por todos lados. ¿Sabías que Michael Jackson trató de comprar Marvel para ser un Spider-Man? Y es que Michael era un gran fan del trepamuros, y su sueño era protagonizarlo en la gran pantalla, pero debido a que las posibilidades eran mínimas, el cantante y empresario Pop trató de comprar Marvel, y estuvo a punto de conseguirlo para cumplir su sueño de ser un Spider-Man. Ahora tú dime, ¿Qué piensas sobre esto? Y suscríbete para así conocer más curiosidades como esta. Gracias.